Hola CineManico, te aviso de que el vídeo de hoy va a ser un poco rápido y va a ser distinto La idea que tengo para hoy simplemente es la de anunciar el ganador del concurso de hace dos jueves que terminó justo este jueves pasado, si no te has apuntado ya, pues lo siento pero ya vas tarde y ya has perdido la oportunidad De todos modos estate atento porque también te aviso de que para el mes que viene estoy preparando un concurso además creo que es un concurso bastante interesante porque es un producto que justo va a salir cuando yo va al concurso por lo tanto es algo nuevo que podéis probar gratis gracias al concurso este que estoy preparando así que si te apetece apuntarte a ese concurso ya sabes, suscríbete para que no te lo pierdas pero bueno, en este vídeo lo que vamos a hacer es ver el ganador del último concurso el que hice en colaboración con HSN Store ahora lo veremos, voy a grabar la pantalla mientras que hago el sorteo para que todo sea 100% real y para que no haya ni trampa ni cartón y todos veáis que no estoy engañando a nadie vamos, que esto no está trucado y para que no quede el vídeo muy corto también lo que he pensado es añadir un par de preguntas y un par de respuestas del último vídeo de preguntas y respuestas que me hicisteis muchas preguntas la verdad ahí tengo suficientes para meter dos o tres en este vídeo y para meter otras dos o tres en el vídeo del domingo que viene que serán preguntas y respuestas y viceversa ya como todos los demás con el formato habitual así que nada, me voy a preparar un café, me voy al ordenador y vamos a ver quién es el ganador del concurso de HSN Store ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, perfecto, ya debí de estar viendo ahora mismo la pantalla Como veis aquí tengo el concurso que ha terminado Simplemente tenemos este HCN Store Hay 86 usuarios, 253 acciones Perfecto, vamos a entrar al concurso A ver cómo es, porque la verdad es que es la primera vez que lo hago Winners, ganadores Aquí, Drago Winner Vamos a ver quién ha ganado Apretamos el botón Y este es el ganador, Iván Lozano Aquí lo tenemos, me da de Valencia O sea, no hay ningún problema En principio debería de poder De poder enviarle a HCN Store Los productos, así que ahora simplemente lo que voy a hacer Es que le voy a escribir justo un email Lo voy a tapar, vosotros no estáis viendo el email, pero a mi me sale aquí el email Le voy a escribir ahora mismo un email En principio le voy a dar hasta el miércoles Para que me responda y me dé su dirección completa Para hacerle el envío Si no me responde, lo que haré es que elegiré otro ganador Y ya lo veremos en el siguiente vídeo del domingo que viene O a lo mejor incluso lo pongo por Instagram Que es más rápido, así que seguirme en Instagram Por si acaso Iván Lozano no respondiera Pero en principio no creo que haya ningún problema Seguramente estará atento a su email Así que este es el ganador Gracias a todos por participar Y como digo, la semana que viene O dentro de dos semanas o así Va a haber otro concurso De un producto nuevo Estoy muy ilusionado con ese concurso La verdad es un producto que yo tampoco he probado Y lo voy a probar justo el día que haga el vídeo del concurso Así que si te apetece participar Ya sabes, suscríbete para estar atento al concurso Y para que no te pierdas el vídeo Y ahora vamos con dos o tres preguntas rápidas Que me habéis dejado en el último vídeo De preguntas y respuestas Pues mira, me iba a levantar para hacer un par de preguntas y respuestas Pero digo, coño, ya que estoy aquí Las pongo en el ordenador, las veo y las respondo ¿No? ¿Para qué me voy a levantar? El caso, vamos con la primera pregunta Hasta la saco, como digo Del último vídeo de preguntas y respuestas Que fue el número 12 Perdonad si miro aquí Pero es que tengo la pantalla aquí Y este me lo hace Sebastián Bernal Y nos dice Para tener un buen abdomen plano ¿Es necesario hacer mucho cardio O solo con flexiones para abdominales? Potata, mi alimentación es muy sana Gracias, saludos desde Perú A ver Sebastián Al final el truco para conseguir un abdomen plano Y libre de grasa Es la dieta O sea, podrás hartarte a hacer abdominales Todos los que quieras Pero el truco es la dieta Es la única forma que tienes de perder De perder esa grasa Y de en definitiva conseguir ese abdomen plano Hacer abdominales te va a ayudar Porque cuando haces abdominales La musculatura del abdomen se desarrolla Hace que la musculatura salga un poco más Y eso hace que sea más fácil que se note A pesar de un porcentaje de grasa más alto Es decir, cuanto más desarrollados tengas los abdominales Se te notarán más A pesar de tener un porcentaje más alto de grasa Si tienes muy pocos abdominales Tendrás que bajar mucho el porcentaje de grasa Para que se te note algo el abdomen Entonces hacer abdominales ayuda Pero al final el truco es la dieta Y hacer cardio Pues también viene bien Por el simple hecho de que cuando hacemos cardio Estamos quemando calorías Por lo tanto estamos mejorando nuestra dieta O consiguiendo una dieta hipocalórica Gracias a esas calorías que quemamos Y en definitiva lo que conseguimos es perder grasa O sea, al final Todo lo que hagas enfocado a perder grasa Te va a ayudar a conseguir el abdomen plano Y que tú quieras un abdomen marcado Los abdominales no te van a ayudar a perder grasa Pero te ayudan a desarrollar el abdomen Y eso como digo hace que sea más fácil de marcar El cardio te puede ayudar a perder grasa Pero en definitiva Para mí lo mejor Si quieres conseguir un abdomen plano Es cuidar la dieta Y hacer algo de HIIT Y hacer pesas Para que todo el peso Vamos, lo básico que digo siempre Cuando queremos conseguir un cuerpo libre de grasa Porque al final Si hacemos dieta Si hacemos HIIT Y si hacemos entrenamiento con pesas Vamos a conseguir perder peso Mantener la masa muscular Que es muy importante Porque eso no va a hacer Que esa pérdida de peso se sostenga A lo largo del tiempo No va a ser que simplemente Pierdas peso un mes Y luego te acabes estancando Si solo haces cardio Vas a perder grasa Con la dieta hipocalórica al principio Pero también vas a perder masa muscular Y eso va a hacer que te llegues a estancar enseguida Y va a llegar un momento En el que no vayas a conseguir prácticamente Perder peso Ni perder grasa Porque te acabas estancando Porque acabas perdiendo masa muscular Tu metabolismo se ralentiza Cuanto más dura una dieta De pérdida de peso Cada vez las cosas se van haciendo más difíciles En definitiva Lo que digo siempre Para cuando quieres conseguir un cuerpo libre de grasa O cuando quieres hacer una definición Recortas calorías Para conseguir una dieta hipocalórica Sigues haciendo pesas Para mantener la masa muscular Muy importante Y puedes añadir cardio O incluso mejor aún HIIT Para quemar más calorías Para acelerar un poco tu metabolismo Y para que los resultados De esa dieta de pérdida de peso Sean aún mejores Si quieres añadir abdominales Obviamente no te va a perjudicar De hecho viene muy bien Porque el core es una zona muy importante Que tenemos que trabajar Pero no pienses que por hacer 200 o 1000 abdominales al día Vas a conseguir marcar tu abdomen Eso no lo va a hacer Lo que va a marcar tu abdomen Es la dieta Y vamos a buscar otra pregunta Por aquí de este vídeo A ver La tengo que leer antes Porque puedo leer cosas a veces Que no Vale Esta pregunta es interesante Susana me dice aquí Hola Víctor ¿De qué sirve aplicarse gel quema grasa En el entrenamiento? Dios le bendiga Muchas gracias por todo He aprendido mucho de usted Pues muchas gracias a ti Susana A ver Gel quema grasa En el entrenamiento O fuera del entrenamiento En mi opinión No es absolutamente nada O sea Estos geles Que dices que te los aplicas Normalmente en el abdomen Porque todo el mundo Quiere perder grasa Y que dicen que Inmoviliza la grasa Y facilita la quema De estas grasas Que tenemos difíciles en el abdomen Mira Soy muy escéptico Respecto a eso Te lo estoy dando Un poco mi opinión Porque la verdad Es que no he buscado estudios Al respecto Ni nada por el estilo Pero estoy seguro De que eso no funciona El caso Sabemos de sobra Que no se puede quemar grasa localizada Es imposible Es completamente imposible Quemar grasa Solo en una zona del cuerpo Cuando quemamos grasa Quemamos grasa De todo el cuerpo Entonces Por lógica Si me aplico esta grasa En el abdomen Voy a quemar grasa En el abdomen Y no en el resto del cuerpo No Por lógica también Si me aplico grasa En el abdomen Y tengo una dieta hipocalórica Voy a perder grasa En el abdomen Y voy a ganar grasa En el resto del cuerpo Por esa dieta hipocalórica Tampoco Si me quedo En casa sentado No hago ejercicio Absolutamente nada No cuido la dieta Y tengo una dieta Normocalórica Es decir Que como exactamente Las mismas calorías Que quemo Y me aplico este gel En el abdomen Voy a perder grasa Tampoco Vas a mantener tu peso Y te vas a quedar exactamente igual Si tienes una dieta hipocalórica Ahora si Baja en calorías Haces ejercicio Y te aplicas este gel En el abdomen Vas a perder grasa Si Pero no vas a perder Más grasa en el abdomen Que en el resto del cuerpo Vas a perder grasa Porque estás haciendo Una dieta hipocalórica Y porque estás haciendo ejercicio Y en mi opinión Vas a perder Exactamente la grasa Dudo mucho Que ese gel Te ayude a perder Ni 5 gramos más de grasa Y es que esto lo vemos Con todos los suplementos Que hay en el mercado A la hora de perder grasa O de perder peso Muchos de ellos Como el café O el té Pueden suponer Pequeñas ayudas Se han visto Que el café Pues te acelera un poco El café ayuda a veces A mejorar La movilización de las grasas Y hacer que el cuerpo Utilice más grasas Igual que lo hace el té verde Pero son ayudas mínimas No te pienses que Por tomar ese té Por tomar ese café O ese estimulante Vas a conseguir Que grandes resultados O una gran diferencia Yo, personalmente En cuanto a suplementos Para perder peso Geles Cremas O métodos raros Digamos Fuera de lo que es Llevar una dieta hipocalórica Hacer pesas Y básicamente HIIT O cardio Para quemar un poco más De calorías Todos los métodos Que hay fuera De estos que acabo de mencionar Para mí no sirven para nada El único método Para perder grasa Es estos que te acabo de decir Dieta hipocalórica Entrenamiento con pesas Intenso por favor Para mantener la masa muscular Que es muy importante Cardio De vez en cuando Para quemar Un extra de calorías Y conseguir que nuestra dieta Pues sea más hipocalórica Sin pasar hambre Digamos Y HIIT Para acelerar nuestro cuerpo Lo máximo posible Y aprovecharnos también Pues de ese efecto Que tiene el HIIT Sobre nuestro cuerpo Que hace que durante 24 o 36 horas Incluso 48 horas El cuerpo esté un poco más acelerado Y queme un poco más de grasa Fuera de eso Personalmente Creo que no hay nada Que vaya a funcionar Ni que te vaya a mejorar En absolutamente nada Así que La respuesta es sencilla ¿De qué sirve aplicarse gel Que quema grasa En el entrenamiento? De nada Y nada más Finalmente lo vamos a dejar por aquí Porque yo creo que está bien Te hemos puesto Dos preguntas y respuestas Hemos anunciado El ganador del concurso de HCN Si te ha gustado el vídeo Ya sabes Déjame tu like Déjame un comentario Si tienes alguna duda Acuérdate Recuérdate O no te olvides De suscribirte al canal Porque dentro de dos semanas Va a haber otro concurso Muy interesante De verdad O por lo menos Creo yo que va a ser muy interesante Es un producto Que yo tengo muchas ganas de probar No lo quiero decir todavía Porque aún estoy hablando Con la marca y demás Para ver si me ceden los productos Para ver cómo lo hacemos todos Entonces Hasta que no esté todo 100% seguro No quiero anunciar nada Pero vamos Que dentro de dos semanas Va a haber un nuevo concurso Así que tapo Suscríbete al canal Y nada más Finemaníaco Suerte a todos los que habéis participado En este concurso Lo siento por los que no habéis ganado Ya sabéis Si este hombre Que no recuerdo el nombre ahora Me responde el email Y me da su dirección Será el ganador Si no Anunciaré otro nuevo ganador En Instagram Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Finemaníaco Hasta luego Casi no llego Estamos lejos Casi no llego Casi no llego